Música ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Dick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más del curso de Cámara RAW Capacitación Esencial. Nos encontramos en nuestro capítulo número 5 de las técnicas creativas con Cámara RAW. Vamos a ver el tema 32, la colorización selectiva de una imagen. Este video está dirigido a principiantes y avanzados. Nuestro video es el número 32. Estamos en el bridge y vamos a partir de esta fotografía. Esta fotografía que ustedes están viendo está tomada en un parque temático donde simulan lo que es el juego de pelota de los mayas. Como podrán ver aquí tenían que insertar lo que es la pelota y le daban con el cuerpo. Pero vamos a empezar. Nos vamos entonces a nuestro icono de Cámara RAW. Lo abrimos y vamos a trabajar ahora con esta parte que les decía yo de colorización selectiva de una imagen. Me voy a ir al HSL nuevamente, ajustes de HSL, estamos en saturación y voy a desaturar toda esta fotografía. Fíjense ustedes. Y lo que se trata de hacer aquí es de usar dos herramientas, tanto la herramienta de esta ventana como nuestra herramienta de pincel. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizarla. Ya se encuentra toda desaturada y por ejemplo me gustaría ir a luminancia. Vamos a luminancia y quiero oscurecer lo que es el cielo. Entonces voy a tomar mi herramienta del lado izquierdo arriba. Ahí es donde dice herramienta ajuste de destino. Le hacemos clic y voy a proceder ya sea de ir de arriba a abajo, que lo puedo oscurecer. O también podría ir de un lado al otro. Fíjense ustedes. Como ustedes quieran manejar la herramienta. Entonces lo quiero oscurecer y se baja, como podrán ver, los azules del lado derecho. Muy bien. Ahora lo que quiero también es tal vez poner más claro esta parte. Tal vez la parte de aquí. Tal vez quiera yo el zacate o el césped que está aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y vámonos ahora a saturación. Voy a pasar a saturación. Y fíjense cómo puedo selectivamente aclarar el cielo. Me voy a los azules del lado derecho. Y fíjense cómo lo tomo. Y perfectamente he realizado una excelente fotografía con todo en blanco y negro. Y sólo el azul del cielo lo tenemos en color. Entonces nos vamos a esta parte donde dice instantáneas. Hacemos clic. Y lo que vamos a hacer es uno nuevo. Que va a decir ahora cielo azul. Ahí lo tenemos. Le ponemos aceptar. Y tenemos nuestra nueva versión. Me voy a regresar al HSL. Aquí está. Regresamos y ahora quiero trabajar nuevamente. Pero ahora con el piso que se encuentra aquí. Que es naranja. Por ejemplo, por ahora vamos a desaturar nuevamente. Ya lo desaturé. Fíjense ustedes. Y ahora lo que vamos a poner de saturación es el naranja. Entonces nos vamos del lado derecho y vamos a los naranjas. Y fíjense cómo los voy trayendo con saturación. Ese naranja. Y al pasar esto, también se están pintando partes de las estructuras de este lugar. Y lo único que yo quería era lo que es el piso. No hay problema. Con esto vamos a ver la combinación con el pincel. Entonces nos vamos a la parte de arriba. ¿Verdad? Y buscamos nuestro pincel. Ahí está. Pincel de ajuste. Que también podemos verlo con la letra K. Le hacemos clic y nos vamos a ir a saturación. Saturación. Vamos a primero que nada poner restaurar. Configuración local. Y vamos a buscar saturación. Fíjense ustedes. Y lo voy a desaturar completamente. Y ahora lo que quiero. Como vimos que nada más quería yo este piso que se volviera naranja. Todo esto que está aquí pintado. Lo voy a desaturar. Vamos a desaturarlo tan fácil como pasar nuestro pincel. Fíjense ustedes que buen trabajo va realizando esta técnica. Vean como voy desaturando todo lo que no quiero. Que se pintó porque intervino también los colores de ahí. Entonces vamos desaturando perfectamente. Vean ustedes que buen trabajo. Vámonos aquí. Y seguimos desaturando. Seguimos desaturando las partes que no queremos. ¿Qué es esto? Porque lo único que queríamos desaturar. No desaturar sino que se pudiera en color. Y color naranja. Era el piso. Entonces seguimos aquí. Seguimos desaturando perfectamente. ¿Me entienden ustedes? Para que tengan una idea. Cómo trabajamos perfectamente con esta herramienta. Y estamos trabajando. Como quiero mostrarles también. Con máscara automática. Muy bien. Vamos a seguir desaturando. O quitando. Verán. Las partes que no queremos. Por ejemplo aquí. Estamos trabajando con una máscara. Y la máscara nos permite trabajar mucho mejor. Vean ustedes. Vámonos del lado izquierdo ahora. Para también terminar de desaturar. O que quede en blanco y negro esta parte. También este muro. Vean. Esta parte de aquí. El árbol. Perfectamente. Vean. Esta combinación de herramientas. Cómo podemos hacer ajustes selectivos. Ahí tienen ustedes. Hemos logrado lo que queríamos. Vamos a terminar de pasar. Podemos poner la máscara. Para ver en dónde nos ha faltado. Ahí tienen ustedes. Nos falta aquí. En esta parte. Vamos pasando. Para ver dónde nos falta. ¿Verdad? Podemos pasar al árbol. Eso no hay ningún problema. Perfectamente. Y así podemos ir revisando nuestra fotografía. Ahí tienen ustedes. Perfectamente desaturado. Voy a quitar la máscara. Voy a quitar la máscara. Y acá tenemos otra versión de nuestra fotografía. Voy a quitar superponer. Donde tenemos señalado. ¿Verdad? Nada más el piso. Entonces nos podemos ir nuevamente a la parte de aquí. Vamos a buscar lo que es este instantáneo. Hacemos clic. Ponemos una nueva. Y a esta le vamos a poner piso. Naranja o café. Como ustedes crean. ¿Verdad? Le voy a poner naranja. Y le pongo aceptar. Y ya tengo otra fotografía. Me voy a regresar a lo que es ajustes HSL. Porque también quiero mostrarles cómo usando esta tecnología y usando lo que es el pincel. Podemos ahora hacerlo al revés. Vamos a suponer que ahora quiero que regresen los colores. ¿Verdad? De lo que es además el azul del cielo. Entonces vamos a hacer esa versión. Nos vamos a lo que es el símbolo de pincel de ajuste. Nos vamos a poner al revés. Lo que es. Vamos a poner nuevo. Ahí está. Señalado nuevo. Y vamos a poner saturación. Fíjense ustedes. Y al poner saturación. Me voy a ir. Vamos a poner superponer. Me voy a ir al cielo. Fíjense. Y empiezo a pintar. Fíjense qué buen trabajo está realizando. Cámara RAW en esto. Esta técnica. ¿Verdad? Con máscara automática. Vean ustedes. Cómo podemos ir y hacer infinidad de cambios en nuestras fotografías selectivamente. Gracias a esta nueva técnica. Fíjense ustedes. Ahí tienen ustedes azul. El cielo. Y el piso. En esta combinación. Lo que tenemos es el color del cielo. Y el piso a colores. Como podrán ver. Aquí puedo poner un poquito. Un poquito por acá. Un poquito por acá. Para que no se vea tan mal. Igual acá. Vamos a ponerlo aquí. Ahí tienen ustedes. Perfectamente. Y puedo. Ya pintado. Poderle mayor saturación. Vean. Puedo saturarlo más. Puedo usar lo que es los ajustes básicos. Como podemos poner, por ejemplo, borrar neblina. Puedo. Miren. Cómo puedo incrementarlo. Sería mucho. ¿Verdad? Vamos a ponerlo por acá. Puedo poner claridad. Lo que yo quiera a esta fotografía. Y ya puedo ir nuevamente. A la parte de aquí de arriba. Vamos a situarnos. Y crear otra instantánea. Y esta instantánea va a ser. Cielo azul. Y piso naranja. Que es la combinación. Y le ponemos aceptar. Y de una sola fotografía. Ya tengo tres versiones con esta técnica. Tengo este. Cielo azul. Piso naranja. Tengo solo cielo azul. Como podrán ver. Y tengo solo piso naranja. Y piensen ustedes en cualquier fotografía que ustedes tengan. Cómo pueden hacer cambios extraordinarios. En letreros. ¿Verdad? En objetos. En lo que ustedes quieran. Vean. Los tres que ya tenemos. El que les haya gustado más. Pues ahí pueden ustedes apreciarlo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial. Número 33. Del curso de Cámara RAW. Capacitación esencial. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego. Gracias.